Hola, soy Eman Cortés y le voy a conectar el solo de Something del Ava Navi Rod de los Beatles Para empezar, ponemos el dedo en el casillero 10 de la cuerda 2 Esta es la primera nota Hacemos un bending en el casillero 12 de la cuerda 2 Y después tocamos el casillero 10 de la cuerda 2 Otra vez El casillero 11 de la cuerda 2 Hacemos un slide de la cuerda 5 a la 12 y otro slide de la cuerda 5 a la 3 Un slide del casillero 5 al 12 y un slide del casillero 5 al 3 Y esa es la introducción Después, bueno, en la primera parte Seguimos así Empezamos tocando el casillero 12 de la cuerda 4 Hacemos un hammer de la cuerda 14 Tocamos el casillero 12 de la cuerda 3 después Hacemos un bending en el casillero 12 de la cuerda 3 Otro hammer de la cuerda 14 del casillero 12 de la cuerda 4 Hacemos el 12, el cajero 12, el 14, la cuerda 4 Y después hacemos lo mismo, la 12, la 14, pero la cuerda 3 Y después de eso, después de hacer el segundo hammer Tocamos la cuerda, la cajero 12, la cuerda 3 Le hacemos un slide del cajero 12 al 14 de la cuerda 3 Y tocamos dos veces el cajero 13 de la cuerda 2 Le hacemos un bending hacia arriba del cajero 15 de la cuerda 2 Después tocamos el cajero 11, el cajero 13, digo, de la cuerda 2 Y el 12, el 13 de la cuerda 2 Y después el 14 de la cuerda 3 Le hacemos como un vibrato en el cajero 14 de la cuerda 3 Después le hacemos un slide A la cuerda 7 A la cuerda 12 Y con el dedo índice Después le hacemos un slide Y bueno, y tocamos con el dedo índice la cuerda, el cajero 11 de la cuerda 2 El slide sería la cuerda 7 a la 12 El cajero 7 al 12 de la cuerda 3 Tocamos dos veces Y después con la cuerda 5 hacia la 7 Y tocamos el cajero 8 de la cuerda 2 Y tocamos el cajero 2 de la cuerda 3 Después Hacemos un slide De la cuerda cajero 2 a la cuerda 4 De la cuerda 3 Y tocamos el cajero 2 de la cuerda 3 Después hacemos como un bendi En la cuerda 7, el cajero 7 con la 3 Y tocamos el cajero 7 de la cuerda 3 Y tocamos el cajero 6 de la cuerda 2 Y tocamos el cajero 6 de la cuerda 2 Y después el cajero 7 de la cuerda 2 Y después el cajero 9 de la cuerda 2 Y tocamos el cajero 9 de la cuerda 2 Hacemos un bendi de la cuerda 9 Y después el cajero 9 de la cuerda 2 Y hacemos 2 bendi, calciero 9 de la cuerda 2 Tocamos el calciero 7 dos veces de la cuerda 2 Y después Tocamos el calciero 8 de la cuerda 2 El calciero 9 de la cuerda 1 El calciero 8 de la cuerda 1 Y el calciero 6 de la cuerda 2 Y después en la cuerda 3 de la cuerda 2 Hacemos un bending de la cuerda C6 al 12 Y tocamos el calciero 11 y 10 10 y 11, 11 y 10 Y después Y después haríamos un bending Para abajo De la cuerda, el calciero 7 de la cuerda 3 Y después dos veces Dos veces Después de hacer el bendi Tocamos el calciero 5 de la cuerda 3 Dos veces Y así Sería Hacemos un bending Del casillero Del casillero Sería el 6 Del 6 Y sal Que sería El casillero 6 Del acuerda 3 Del casillero 9 Y después Tocamos el casillero 8 Del acuerda 2 A la cuerda 3 Y después Y después Vamos al casillero 12 de la cuerda 1 Y después El casillero 10 de la cuerda 1 Y hacemos un timer De la cuerda 2 De la cuerda 8 A la 10 Y le tocamos la cuerda 8 El casillero 8 De la cuerda 1 Y después Vendría Otra vez La primera cuerda El 앞으로 Mar개 La primera cuerda La primera cuerda De la cuerda El abdomen Por aquí La cuerda Vale Del Movie De la cuerda Tocante Laśli Lama De la cuerda Deきた Así terminaría el tutorial para tocar el solo de Something Espero que le haya servido el video, aunque lo escribí un poco mal, me mareé un poco con lo que casillero va Siempre digo cuerda desde casillero y espero que le haya entendido aunque tenga ese problema Bueno, si quieren ver más videos de tutoriales de solo o lo que sea, pídanlo, cualquier cosa que sea relacionada a los vistas, cualquier guitarra Saca el bajo, puedo ayudarlo, mina el video, me puedo explicar cualquier cosa de lo que sea quien quiera Así que vamos, chao Gracias por ver el video